¡Hey! ¡Hola! Aquí Mister Resumen. Hoy voy a explicar una película de drama y romance llamada Lady Macbeth. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza en medio de una ceremonia nupcial en la que se casan Catherine y Alexander. Catherine es mucho más joven que Alexander y su matrimonio fue concertado por sus padres. No parece haber amor entre la pareja. Más tarde, Catherine se cambia de vestido con la ayuda de la empleada de la casa, Anna, y espera a Alexander. Poco después, Alexander entra en la habitación y ordena a Catherine que se quede dentro de la casa y que no salga, mientras Catherine sigue insistiendo en que le gusta el aire fresco del exterior. A continuación, Alexander ordena a Catherine que se quite el vestido de noche y se va a la cama sin siquiera tocarla. A la mañana siguiente, Catherine se sienta junto a la ventana y recuerda el tiempo fuera de la casa. Ahora, esta se ha convertido en una prisión para ella. Una mañana, Anna viene a despertar a Catherine y a prepararla. Después, Catherine baja las escaleras hasta el vestíbulo, donde se asienta en un sofá para adormitar. Más tarde, Alexander, su padre Boris y otros ingleses están conversando sobre un viaje a Londres. Boris interrumpe a Catherine, diciéndole que debe permanecer despierta y esperar a Alexander. A continuación, ordena a Anna que la ayude a mantenerse despierta. Después de esperar un rato, Alexander aparece y vuelve a decirle a Catherine que se quita el vestido de noche y se ponga de cara a la pared. En lugar de hacer el delicioso con ella, comienza a darse placer sentado en una silla, y no parece tener intención de tocar a Catherine ni de tener un hijo de ella. Al día siguiente, mientras desayunan, Alexander se marcha a algún lugar y Boris informa a Catherine de que se va a Londres. Cuando Catherine le pregunta la razón por la que se fue su marido, él le dice que ha habido una explosión. Ya que tanto su marido como su suegro han desaparecido, Catherine huye a un descampado y disfruta del aire fresco. Al día siguiente, mientras Catherine duerme en el sofá, la despierta el sonido de un hombre que se precipita por el balcón. Sigue al hombre hasta el granero y descubre que los trabajadores de la granja han desnudado a Anna y la han colgado en un saco. Llena de rabia, regaña a todos para que se pongan de cara a la pared y baja rápidamente a Anna. Mientras Catherine reprende a todos, se siente atraída por uno de los trabajadores, Sebastián, que sostiene a Catherine y la levanta del suelo. Más tarde, Catherine abandona el granero y advierte a los trabajadores de sus malas acciones. En el interior de la casa, mientras Catherine se dirige al piso superior, Anna le dice que Sebastián es el nuevo mozo de cuadra. Por la noche, Catherine tiene dificultades para dormir, ya que se siente sola desde hace mucho tiempo. Su marido nunca se preocupa por ella y no hay ninguna compañera con la que hablar. A la mañana siguiente, Anna se encuentra con que Catherine ya está despierta y se prepara para ir al campo. Le advierte a Catherine que Alexander no le ha permitido salir, pero Catherine no obedece y se dirige hacia los campos de la granja donde Sebastián está paseando un perro. Más tarde, Catherine está en su habitación cuando oye que llaman a la puerta. Se dirige lentamente a la puerta y encuentra a Sebastián fuera. Empuja la puerta contra él para que no entre, pero éste consigue entrar de todos modos. Al principio, Catherine aparta a Sebastián cuando intenta acercarse a ella, pero más tarde cede y empiezan a ser el delicioso. A la mañana siguiente, cuando Anna acude a despertar a Catherine, descubre que ésta se ha acostado con Sebastián la noche anterior. Ya que no hay nadie cerca para temer, Catherine y Sebastián pasan la mayor parte del tiempo en la cama haciendo el delicioso. Preocupada, Anna ha informado a un sacerdote local sobre la aventura de Catherine. Este viene a advertir a Catherine. Sin embargo, ella despide al sacerdote, diciéndole que no hay nada de qué preocuparse. En la siguiente escena, Anna está recogiendo setas cuando se encuentra con Sebastián. Le advierte sobre su relación con Catherine durante la ausencia de Alexander. Al día siguiente, Boris vuelve a casa desde Londres. Durante la cena, le pide a Anna su vino favorito, pero ella le responde con dudas que el vino se ha acabado. Cuando se le pide una razón, Anna calla porque es Catherine quien se ha bebido todo el vino. Enfurecido, Boris humilla a Anna, haciéndola sentarse como un animal. En la siguiente escena, Boris se entera del asunto y se dirige al lugar donde duerme Sebastián, al que golpea sin piedad. Después de esto, lo encierra. En el interior de la casa, Boris le dice a Catherine que aún no ha decidido qué hacer con ella, y cuando le pide que saque a Sebastián, Boris golpea a Catherine. Por la mañana, mientras estaban desayunando, Boris vuelve a regañar a Catherine y se dirige a su habitación. En ese mismo momento, Catherine cierra la puerta desde fuera y Boris empieza a tragantarse de repente. Se revela que Catherine ha envenenado al desayuno de su suegro. Devastada por el incidente, Anna se queda muda. Catherine ordena entonces a una conmocionada Anna que vaya a buscar a un médico. Cuando ésta se marcha, Catherine se dirige inmediatamente a liberar a Sebastián. Un rato después, el médico llega y declara muerto a Boris. Más tarde, Catherine recibe una carta de Alexander, en la que afirma que no asistirá al funeral porque odia a su padre. En el funeral, Catherine actúa como si estuviera de luto y se hace fotos cerca de su suegro fallecido. Ya que Anna no puede decir ni una palabra, nadie sospecha que la muerte de Boris sea un asesinato. Tras el incidente, Catherine recupera la finca y se hace cargo de la casa. Un día, mientras Catherine está con Sebastián, le expresa su profundo amor por él. Sin embargo, a Sebastián le preocupa que Anna los delate, pero Catherine insiste en que no lo hará. Esa noche, mientras Catherine duerme, la despierta en ruido y se apresura a acercarse a la ventana para descubrir que Alexander ha regresado. Entonces, esconde a Sebastián en el balcón y se sienta en la cama como si estuviera esperando a Alexander. Cuando este llega, la interroga sobre el motivo por el que sigue levantada, a lo que ella responde que el caballo le ha perturbado el sueño. Mientras ambos estén hablando, Alexander nota un cinturón y empieza a sospechar. Sin embargo, Catherine la convence, diciendo que se ha hundido en la granja y lo utiliza para comprobar su peso. Después de esto, Catherine le prepara a Alexander un té, y mientras lo están tomando, Alexander se enfrenta a ella, diciendo que lo sabe todo sobre su aventura con Sebastián. Le ordena que deje al hombre inmediatamente y que se quede dentro de la casa. Sin embargo, Catherine lleva a Sebastián al interior y comienza a hacer el delicioso con él delante de Alexander. Enfurecido, Alexander ataca a Sebastián y se produce una pelea que termina con Catherine asesinando a Alexander. Más tarde, esa misma noche, Sebastián entierra el cadáver de Alexander en el bosque, mientras Catherine dispara a su caballo para destruir las pruebas de su llegada. A la mañana siguiente, Sebastián se viste y se comporta como si fuera el señor de la casa. Ya que la pareja es ahora libre, pasan sus vidas felices. Un día, una mujer llamada Agnes llega a la residencia junto con un niño llamado Teddy. Afirma que Teddy es hijo de su hija y de Alexander. Catherine intenta negarlo, pero la señora le informa de que tiene papeles que atestiguan sus palabras. Finalmente, tras una larga conversación, Catherine acepta que la señora y Teddy se queden en la casa. Sebastián se enfada al saber que tiene que abandonar la mansión para volver a vivir en la dependencia, y sugiere a Catherine que la mujer puede estar mintiendo. Así es como los dos grupos comienzan a convivir, a pesar de sus diferencias. Al día siguiente, cuando Catherine se despierta, se siente intranquila y descubre que está embarazada de Sebastián. Mientras se dirige a informarle de la noticia, es interrumpida por Teddy, y en su lugar van al campo abierto y discuten los nombres de los pájaros y los árboles. Más tarde, Catherine va al encuentro de Sebastián con una botella de vino. Él sigue enfadado porque Agnes y Teddy le han quitado la casa, entonces regaña a Catherine para que vuelva a la mansión. Al cabo de un rato, Catherine está viendo a Agnes y Teddy jugar en el patio, cuando se fija que Sebastián está siguiendo a Ana. Empuja a Teddy mientras grita el nombre de Sebastián, pero este parece ignorar su llamada y continúa caminando tras Ana. Por la noche, Catherine es informada de que Teddy ha desaparecido, por lo que todos corren al bosque a buscarlo. Después de buscar un rato, Sebastián finalmente encuentra al pequeño sentado solo junto al río. Contempla la posibilidad de arrojar al niño por el acantilado, pero su humanidad se lo impide. De vuelta a la casa, Catherine y Agnes están preocupadas porque Teddy sigue desaparecido. Justo entonces, Sebastián trae al niño en brazos. El niño está inconsciente por el frío, y Sebastián les ordena que consigan una manta y envuelven al niño con ella. Al ver que Sebastián da órdenes, Agnes lo humilla, diciéndole que es un sirviente y que no puede dar órdenes a pesar de ser un buen samaritano y ayudar al niño. Sebastián se marcha enfadado, va a su casa y empaca de todo para marcharse. Sin embargo, Catherine lo detiene, prometiéndole que hará lo que sea necesario para que estén juntos. Tras entrar en la casa, Catherine se ofrece a cuidar del chico y le sugiere a Agnes que duerma un poco, con una mirada que revela que tiene otras intenciones. Entonces se dirige a una ventana, la abre y deja entrar a Sebastián. Mientras Agnes duerme, Catherine y Sebastián asfixian al niño con la almohada. Después de asesinar al niño, Sebastián huye al bosque. A la mañana siguiente, mientras realiza las tareas domésticas, Anna llega y encuentra al niño sin vida junto a Catherine. Inmediatamente va a llamar a Agnes. Mientras que Catherine no muestra ningún signo de arrepentimiento por sus acciones, se ve a Sebastián llorando en el bosque, expresando su culpabilidad por haberle quitado la vida al niño. Después de haber llorado confesando sus crímenes a Dios, Sebastián comienza a correr hacia la casa. Dentro de la casa, Agnes está devastada, llorando por el fallecimiento de su nieto, mientras Catherine sigue mintiendo que simplemente se despertó para encontrar al niño sin vida. Sin embargo, el médico sospecha, ya que hay moratones por todo el cuerpo del niño. Mientras todos conversan, Sebastián abre la puerta y confiesa todos los crímenes que él y Catherine han cometido. Les dice a todos que Catherine envenenó a su suegro, mató a su marido e incluso al niño para poder estar juntos. Cuando le preguntan, Catherine lo niega y, en cambio, acusa a Anna y a Sebastián de los asesinatos. Convence a los demás diciendo que su suegro fue eliminado porque se enteró de la relación entre Anna y Sebastián y les amenazó con separarlos. Como apoya su palabra, ella saca a relucir a Anna para rechazar la teoría, pero Anna permanece en silencio ya que no puede hablar. Así las palabras de Catherine son asumidas. Anna y Sebastián son acusados de ser culpables. A continuación, son detenidos por la policía y llevados dentro de un vagón. En la escena final de la película, Catherine está sola en la casa, porque las criadas también se han ido. Catherine se pasea por la casa vacía, mira por las ventanas, baja las escaleras y se sienta en el sofá. Palpando con la mano, el hijo no nacido de Sebastián en su vientre. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.